Hey, buenas a todos, aquí WillyReyes, comenzando el día de vuelta con un nuevo episodio de Death Rising Como vais a ir viendo aquí, y estoy en mitad de una auténtica masacre combi super mazo Ostras, mil zombies que acaban de caer Así pimpan y diréis, pero Willy, quedaos aquí si estás a punto de morir entre tantísima gente Pero es que estoy rescatando a una muchacha que hay aquí arriba, la veis, hay un poco que está en plan Help me, help me, decía, vamos, vamos, y vamos Ahí está, ¿Cómo vas, muchacha? Ostras, está aquí arriba y está diciendo, por favor, por favor, ayúdame, señor Willy, por favor Ostras, el pirata de la cara verde, ese soy yo, vamos ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Este falta, me he quedado sin nada, pues bueno, pegaré con este mate No es igual, pero bueno, también es satisfactorio Vamos allá, y vamos allá Este juego de verdad es que me resulta super desestresante A palos, amaritos palos, ahí estamos Ojo, y tú te has hecho el ataque final, ¿por qué? Pues porque me apetece No, tú no, venga, tú, pues tú ¡Pum! 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 ¡Ostras! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno chicos, espero que os esté encantando Esta serie, que bueno, ni siquiera es serie como tal Simplemente, bueno, seguimos un poco lo que viene siendo el modo historia Pero también nos perdemos bastante, digamos que yendo un poco al tuntún Ah, sin nada, espero que os guste y como siempre os digo Si ponéis el vídeo, la verdad es que sí agradece Tenemos aquí una pistola, que creo que voy a utilizar ahora Simplemente para terminar con los últimos Uno fuera Otro fuera Fuera Este, pero si no te hagas el muerto, si no te he matado Fuera Este crack Esta chica Ah, ostras, este es el Ostras, que caen del cielo Están lloviendo zombies Oye muchachas, pero ¿cuántos más quieres? Si, si es que ya te he guiado a todos los zombies que había Vamos a hacer una cosa, a ver Vamos, disparamos, a la cabeza Es por eso que solamente, ostras Madre mía, llevas mal esto de la De la coordinación del ojo Y la, y la, y, ostras Y la pierna Bien Obtén tu recompensa A ver, atentos porque sería una recompensa increíble Ostras, flecha explosiva Creo que sí que ha merecido la pena la recompensa Y aquí, os voy a ser sinceros Ha merecido bastante Has ganado un punto de habilidad Vale, me encanta, me encanta, me encanta Ostras, ¿esto que es? Un Triciclo Que divertido Un Triciclo Oh Pero un coche de juguete Puede ser espectacular Vale, estas zonas no entiendo porque son tan oscuras La verdad, pero vamos a coger aquí el plano que hay aquí Ostras, una espada láser Que más cosas hay por aquí O sea, aquí todo este juguete Ballesta de... Uy Uy, 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 uy Ahora sí que sí Se viene Creo de hecho que tengo, eh, si no me equivoco Una ballesta explosiva Creo que ya tenía otra Es decir, creo que me han dado lo mismo que ya tenía Increíble Vale, eh, casco de fuego Eh, cojo un Triceratops Ojo, un Triceratops Ostras, esto es nuevo, ¿no? No, o sea, podría coger como un Triceratops Estos intentando alguna espada de juguete Que diréis Ostras, una espada láser Pero en realidad no lo es Vale, vamos a subirnos aquí, chicos A ver si encontramos un poco de comida Estaría bastante bien porque Se ve todo como muy... Muy bajito, la verdad De colores, vaya Esto se podrá subir por aquí, no creo, ¿no? Pues sí Claro, que no tira mucho Mejor suba andando Claro que sí Vale, vamos a subir por aquí Si encontrásemos comida Sería la leche Y si siguiésemos con nuestra misión Ya ni os cuento ¿Se puede entrar aquí? Ostras, que este juego de verdad, eh ¿Se lo curran unos niveles? Ostras, esto no lo quiero yo Fuera Ahí estamos Vale, necesitamos comida, eh Esto es fruta Fruta Ahí está, la comemos Vale, más fruta Nos la comemos Fruta Y fruta ¿Se puede coger más? Se puede coger Vale, pues, chicos, nos vamos Así somos nosotros Ostras, ¿esto qué es? Música Que le eches Creo que el momento es el oportuno José Un momento Que se me había puesto la pantalla negra No sé muy bien por qué Nos vamos a ir de aquí, creo yo Vamos a ver, necesitar Sí o sí Uy, uy, uy ¿Qué hay aquí dentro? ¿Petardos? Oh Esto que me gusta Uy, uy, uy ¿He visto un espadón? ¿Ponía espadón en algún lado? ¿Ponía espadón en el suelo, verdad? Estoy perdido, tío Pues tú, a tomar por saco Vale, me gusta como golpea esto Pero no es tan tocho como yo esperaba Ese es el problema Vale, un desfibrilador Vale, aquí tenemos la granada Vale, a ver, ostras, la tira sin querer Vale, vamos a ver si Tengo aquí esto Vale, y aquí de armas de cuerpo a cuerpo tengo Vale, esta la vamos a soltar Ahí estamos Y vamos a utilizar el de pinchos ¿Por qué? Pues porque sí Venga, vamos para allá A ver que nos encontramos durante el día de hoy Porque tiene pinta de que Éste Quiere pillar Vale, vamos a ir a la misión ¿Qué leches? Vamos a ir del tirón A la misióncita Saltamos por aquí Pues saltamos ¿Qué somos, parrolitas o qué? Ostras Pues Podríamos haberlo sido Vaya guantazo nos hemos pegado De verdad, eh Vaya auténtico guantazo que nos hemos pegado Vale, aquí hay una zona de seguridad Mientras tanto vamos a coger algo de aquí Uh Vamos Ahí está Ojo Espérate que vamos a tirarles esto Venga Crack Ahí está Vamos Esto es como jugar a los bolos Esto es como jugar a los bolos Esto aquí no me gusta nada, eh Esto es lo que me gustaría Soltar Me cago en Todo Ojo Me cago en este tío De verdad, eh Vamos a ver si me deja soltarlo Ahí está Y nos quedamos con El martillo Vale, a ver Entonces que quiere Insulta a los A los Supervivientes hostiles ¿Cómo voy a insultarles? Porque yo no he vestido con armadura y todo Ojo Ojo Otro más Si la reina es la mitad de endogámica de lo que parece Entonces Es mi tipo de chica Están enfadándose, eh Yo no sé si esto es buena idea Tu madre era una vaca y tu padre huele a coloria de viejo Ojo Ojo Ah, eso es para que me abren la puerta Pues venga, pues te... Te... Coso a palos Eyyy ¿Qué pasa crack? Ostras Esto ha sido rápido, eh La verdad Ah, que no han muerto Me cago en todo Vamos Ostras De verdad, eh Se me está dando bien esto, eh Pero aquí es el siguiente Vamos Pum Pum A tomar por saco Ah, sí, sí Y este parque Oh, yo, yo Vale ¿Aquí que hay? Oh, ahí está Ah, para combinar No quiero combinar, tío Vale, ostras Vale, eh Y si... De aquí Tengo el arpón este que voy a soltarlo Esto Vale, pillamos esta ballesta Estamos Y esta tica tenía también algo Y lo que no sé es que era Eh... Ah, otra ballesta Vale, pues nada Venga, vamos para allá Aquí tenemos otros planos Que vamos a... ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! lo que estoy viendo aquí Mazo ácido Un macido más ácido Vale, aquí tenemos el ácido ¡Ostras! Necesitamos un mazo, eh A ver No tenemos mazo Tenemos mazo Tenemos mazo No, vale Aquí arriba tenemos mazo Maza Soltar objeto Maza Claro, necesitamos un mazo No maza Ostras, que espadones Que espadones Que hay aquí ¡Oy! Yermo del caballero O sea, necesito ser un caballero Claro que sí De hecho, si hubiese armadura Eh... Sería la leche ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Oh! El diermo de Arturo Esto es un cetro Una espada Vaya locura de todo De verdad ¡Oye, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mazo ácido! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Uy! Creo que esto... Esto mola, eh Ostras, escudo y espada, eh Esto no... Esto no tampoco pinta mal Vamos a ver si podemos tirar algo de aquí Vale Y cogemos esto Vale Oye, esto mola, eh Pero... Bueno, sí Voy a cogerlo Escudo y espada Lo pillamos Espérate Escudo y espada Ahí está, perfecto Vale ¿Y qué más podría coger? ¿Esto es la maza de quién? ¿Otro mazo? Esto es el yelmo de no sé quién Ese es el yelmo de caballero Un tomahawk Vallesta Vaya Este no será mío mejor La tienda, vamos La tienda de las tiendas Y hay que ir por ahí Golpear, ¿no? Ostras, sí que se puede Vale, eso es una espada Eso de aquí está vacío Vale, pues venga Vamos a avanzar Que si no... Y esta no duro no se la podré quitar, ¿no? Ojo, ojo, que sí Que sí que puedo ¡Vámonos! ¡Oh! Increíble, chicos Y si me pongo este yelmo No, este yelmo Perdón Ahí estamos Ahí estamos Y si me puedo quedar encima de esta espada ¡Wow! ¡Wow! ¡Flipo! 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 ¡Me cago, eh! ¡Que guay! ¡Que guay, tío! A ver No acabas de ver que soy un auténtico caballero No veas como me ha puesto, eh Vale, a ver ¿Y este qué? Venga, a tomar por saco Bien Vamos a ver si podemos comer un poquito aquí de... De tomate fresco Que está buenísimo Recién sacado del huerto Del huerto de Willy Mira, hay maíz además Con esto me hago yo palomitas Vale, genial Ahora, también os digo que no voy a volver a pasar por... Una de estas Vale, este tío que está aquí disparando Lo que haces, crack ¡Ostras! En toda la cabeza, ¿lo habéis visto? Y esta, tiene que salir como ahí está Vamos a coserle de palos Venga, 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 venga Venga, venga, ahí está Ojo, adornos de jardín Ahí está El misterio como que puedo intercambiar por adornos de jardín ¡Ostras! Vale, y aquí me pone que hay... Ah, no, aquí no En la siguiente tienda hay algo espectacular también ¡Ostras! Vale, aquí están los planos Motocésped ¿Qué es esto? Cortacésped más bicicleta infantil Triciclo Aquí hay un cortacésped, ¿verdad? ¿Esto qué es? Hoy Hoy Mantén puesto para combinar Hoy Hoy, hoy, hoy ¿Cómo nos lo vamos a pasar? ¿Esto es real? ¿Esto es maletamente real? ¿Esto es maletamente real? A ver Quiero ver porque es que es decir Somos un caballero en un cortacésped ¡Me cago en! ¡Ostras! Este juego es la leche de rato O sea, tiene unas situaciones que yo no entiendo ¿A quién se le ocurren, eh? Es que es como... Venga, pensad en cualquier estupidez, chicos Y hagámosla en un videojuego Vale, vale, eso haremos Uy, Sandra, ¿cómo te vamos a poner, Sandra? Mira, mira, Sandra Mira, mira, Sandra Te vamos a... Venga, venga, venga Sandra, ¿cómo te hemos puesto? Mira a tu compañero ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué está escondido? ¿Qué está escondido? Pero tío, ¿cómo se puede ser tan asqueroso? ¿Se ha ido? Se ha ido sin más, ¿eh? Se ha ido Vale, pues nada, chicos Nos vamos Seguimos nuestro camino Hay que darle al botón Me cago, tío Increíble Oye, más de distancia molaría también, eh Chicos, llega la diversión ¡Llega la diversión! ¡Reventad el botón de like! ¡Que se viene! ¡Se viene Willy! ¡Ostras! Caballero Rex Encima de... El corta césped ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se viene! ¡Que buena forma de comenzar el lunes, eh! ¡He sido espectacular! ¡Vamos por aquí! ¡Otro más! ¡Pim pam pum! ¡Vamos! 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 mira, mira, mirá, 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 mira ¡Mira quién hay aquí! Vamos a ver, a ver Creo que esto requiere un poco más de... Contacto, ¿No? Me cago en tí tres años ¿Como me está poniendo, no Wily? Pues sí, la verdad es que me están poniendo un poco Vamos a comer los tomates que he comprado antes Que han salido riquísimos ¡Vamos! ¡Pum! A ver, probablemente voy a decir que esto me está cansando un poco, eh porque voy con la espada esta que da toda la pena ¿sabes? si quisiera volvería a sacar ¡pum! 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 vale chicos, necesitamos de alguna forma tomar por saco necesitamos comida, eh chicos, esto sí que es una realidad y necesitamos malitamente comida, eh así que vamos de aquí un momento venga, venga diréis, pero Willy, ¿qué haces? ¿pareces tonto? es que no sé por qué estás con este arma y digo, pues yo tampoco, la verdad vamos a tirar esto, de hecho vamos a cambiar al super mazo a ver si pillamos comida por aquí que habrá algo decente, ¿no? que esto es un restaurante, vaya gaitas de jengibre, me encanta vale, ostras, madre mía, me he comido pero vamos, todo entero de lo que había ahí vale sandwich vale, recuerdo que los anteriores incluso había carne podrida y cosas así que te hacía efectos negativos mata zombies para... vale, vamos a matar a zombies para... salvar a esta muchacha, ¿vale? ostras, tengo un tomahawk aquí, de verdad ¡oh! ¡oh! ¡increíble! ¡en navidad! ¡ha llegado! ¡ha llegado la navidad! ¡fuegos artificiales! ¡que vengan los villancicos! ¡vamos! suenan las campanas y repica el cascabel ¡vamos! 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 ¡venga, venga! ¡tú! ¡pargelor! ven para acá ¿quién más queda? porque yo creo que ya están todos más allá, más en otro barrio que en este ostras, como salpica esto, de verdad ostras, como salpica esto, de verdad ¿vamos? ¿pero este tío que pasa es? ¿el super zombie o qué? ¡obtén tu recompensa! ya puede ser buena chica porque... bueno, en realidad no porque no me ha costado gran esfuerzo aquí vamos a ser sinceros pero a ver que me han dado ostras, un machacador explosivo ostras, un machacador explosivo holo vale, vamos a hacer una cosa que va a ser eh, tirar cuatro estrellas tres estrellas uy, esto lo vamos a soltarlo vale y copiamos esto ostras, chicos vale ahora sí que sí de hecho, bueno, vamos a subir los puntos de habilidad que luego muchos me dicen bueno, ya ves aquí no sé cuántos puntos si no los utilizas tengo siete puntos, chicos es decir, esto es una locura ahora mismo podemos utilizarlos en modo defensa es decir, aquí a la derecha del todo perdón, a la izquierda cuando digo derecha me refiero a la izquierda vale, venimos por aquí eso los podemos utilizar en el anterior que es fortaleza, disparo es decir, aquí tenemos varios, ¿no? entonces, si por ejemplo lo utilizo aquí esto me da más puntos eh, más probabilidad de encontrar chatarras al romper objetos, esto no nos da igual más uno en los espacios de comida eso sí que nos viene bien para tener más comida, vaya, más vida eh, hay probabilidad de generar chatarra al crear un objeto combinado esto no nos da igual aumenta la velocidad y eficacia de las muertes sigilosas también nos da un poco igual aumenta en unos espacios de armas cuerpo a cuerpo esto sí que nos viene bien pero no puedo subirlo, vaya eh, vamos a subir por aquí fortaleza esto vamos a subirnos aquí a ver aumenta la salud máxima perfecto esto sí que lo queremos la salud al máximo porque todavía no hemos muerto ni queremos morir vale, aquí subimos otros puntos más otros cincuenta puntos perfecto vale, y me sobran dos que es aumenta la resistencia aumenta la respuesta y velocidad de movimiento aumenta la cantidad de curación que obtienes con la comida también me viene bien madre mía, nos hemos chetado aquí en un momento, eh y aquí pues de momento pocas cosas, eh a puños no queremos nada queremos solamente cosas cuerpo a cuerpo que lo peten aumenta ligeramente la durabilidad, no aumenta la eficacia de los golpes críticos tampoco vale, pues nada, aquí estamos bien de momento fortaleza como hemos dicho lo esperamos vale, nos guardamos este punto y ya está como veréis ahora tendremos mucho más hueco de comida de 500 a 700 se nos ha pasado o sea que muy bien vale, pues chicos nos vamos a ver si somos nosotros seguimos con nuestra batalla que hemos hecho un parón uy me iba a saltar algo especial ostras este sitio tío de verdad como me he pasado yo esta parte tan navideña vamos que es navidad esas caras alegres que se vienen los regalos miralo ostras quiero una cara de quiero ir disfrazado de jengibre tío la verdad eh no te voy a engañar ostras si yo quiero hacer una foto con el con el tío del jengibre donde esta la galleta de jengibre de defecto vamos se viene pum pum ojo aquí esta aquí esta sonríe que es navidad pum pum tranquilo galletita galletita yo te te aguantare aquí se viene se viene pum 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 ostras como nos estamos poniendo de verdad a puntos ostras ostras vale vamos a ir a los nuestros chicos porque como me quede aquí vamos yo es que cuando acaba el episodio es decir cuando termino de grabar luego me pongo y sigo un rato matando zombis eh antes de empezar el episodio habéis visto que estaba de colon con un poquito de sangre eso es mas que nada porque abrimos vale eso es porque me gusta matar zombis digo ostras es que no podía esperar ni empezar a grabar sabéis vale por aquí hay algo pero en realidad es mentira me siento bastante estafado la verdad entonces o está dentro de la casa yo no sabía que se podía entrar la verdad aquí vamos a ser sinceros todos vale está aquí en una esquina aquí como que me pone que está aquí la zona pero en realidad no es aquí donde está vale espada vale afuera extintor teléfono móvil ostras vale pues nada hay algo pero creo que están las escaleras de arriba y no vamos a pasar o sea que bueno tenemos suficientes armas yo creo que especiales vamos a hacernos una de estas ahí estamos pum 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 nos vamos chicos vámonos vámonos de aquí me está soltando aquí la charla ostras estoy flipando de verdad es que hay tantas cosas que podrías coger es decir podríamos estar como una hora solamente por aquí lanzando haciendo el retrasado la verdad ojo vamos vamos vámonos a hacer la misión principal que si no veo que no salimos de aquí vamos a comer esto vale que encima ahora me cura más es verdad uy aquí estoy viendo que hay comida no vale que más ten ten pie uy estos me encantan vamos veis ahora podemos llevar tres a ver compañero hola que guau le metí una patada que pareció yo aquí vamos no un caballero sino un caratequista estos acaban de aparecer aquí otra vez sorpresa increíble se que me dan fusiles de asalto y demás pero como que no me gusta sabes utilizarlos me gusta más darle a este la enhorabuena ostras hombre este tiene que tener una buena vamos a ver si se la podemos coger no a ver a ver un momento ostras tiene una gatling ahí osea no se que arma es esa pero vamos uy me ponen esta bloqueada oh que desgraciados no 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 necesito un exotraje vale un exotraje chicos hay que buscar un exotraje si o si o si es decir hay que buscar un malito exotraje kit de botiquines una rosquilla llave de armario ostras pues esto no lo acabamos de llevar vale llave del armario rifle de asalto esto que es subidas a la nube de vic no se lo que es pero lo estamos cogiendo aquí vamos todos los easter eggs lo estamos encontrando esto ojo que se viene otra más ah no esto es muy bonito vale y si es aquí dentro a ver un momento nada 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 vale vale pues nada vamos a seguir recto a lo mejor por aquí me dan algo en esta puerta y luego no me deja entrar analice el teclado vale analizando ya esta no sabemos las teclas vamos por favor que hay un exotraje dentro por favor que hay un exotraje dentro y de aquí se viene ya el mejor episodio de la historia del mejor juego eh si este juego lo hiciesen para todas las consolas se hinchaban eh bombona de propano y salimos ha sido espectacular eh este viaje vale creo que aquí si me dan esto siempre es que te puedes coger supuestamente la bombona con no se con que era ahi esta belleza rebanadora esto no se si es es una bomba es una bomba ostras ostras dime que no doy miedo me cago ostras y todos estos zombies de aquí arriba ojo aquí se va a venir la miniatura eh creo yo a ver si quita el cartelito de arriba ahí estamos ostras porque se mueve tiene como tembleque no los cristales de detras un poco las texturas ahí un poco las texturas ahí vale eh investiga no vale puede que en esa tienda pero nada investigamos si todos los males sean esos no investigamos ostras que susto tío cuando lo doy sin querer al selfie de verdad eh que miedo tío de verdad a ver que mas eh aquí tiene que haber algo es decir de alguna forma tiene que ponerme en naranja como queremos se le quiere modo de visión alternativo vale 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 entramos a ver que hay aquí a ver que hay aquí eh puede que este en esa otra tienda tarjeta de acceso de seguridad vale teclado monitor teclado monitor teclado monitor ahora algo por aquí abrimos hoy hoy productos químicos eh procesando completado vale ese es mi trabajo cuchillo de carnicero ojo ojo por aquí hay algo por aquí hay algo le damos foto ah amigo aquí era vale perfecto pues cuesta eh cuesta encontrar el salón llevaba como 5 minutos por ahí dando vueltas como un parguelita macho con las fotos a mi déjame con los zombies y el resto ya sabes me saca de mi terreno investiga la zona más hombre Darcy Darcy vale pues ahora que hablamos con este hombre mi escena golpea oh tu eres Frank West tu eres el héroe de Willamette tu eres el héroe de Willamette mi nombre es Darcy deberíamos trabajar juntos sabes compartir la historia claro serio te tienes que conocer a mi amiga quiero decir editor Paula ella tiene un podcast es un podcast muy popular ella ha estado investigando a estos chicos oscuros oscuros ese tío esta loco o que vaya loco macho de verdad Me cago en Vale, siguiente Ojo, ¿a dónde vamos? Punto de control alcanzado Caso 1 completado Me cago en, que bien Ojo, ¿a dónde vamos? Vale, pues continuamos Informe periodístico de hoy Supervivencia, habitaciones encontradas 031 Habitaciones del pánico Madre mía, que pánico ni que nada Vamos para allá, hombre Ahí estamos Ojo Por favor, que me lleven a un sitio nuevo En el que pueda seguir destrozando A Paula está la chica esta de Darcy, ¿no? Hostras, y esta tía que quiere Habla con esa chica Hostras, como que todo el mundo necesita mi ayuda aquí, macho Ojo, que cojo un plano, me dice Todo terreno más, ¿cuál? Oh, madre mía Felicista, entramos, entramos, entramos Ostras, ostras Oh, que tenemos disparos distintos Oh, yo, 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 yo Oh, yo, 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 yo Oh, como nos vamos a poner, como nos vamos a poner ¡Ve cago en! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una ciudad entera! Están locos los del juego Oh Así que sí, todo es muy navideño Oh, oh, como nos vamos a poner Bueno, 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 bueno Bienvenidos a Willamette Willamette No sabéis lo que habéis hecho Ahora mismo Vamos Vamos ¿Y qué hago con esto? ¡Oh! No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha venido Willi! ¡Willi está en casa! ¿Qué hago exactamente con esto? Es decir A ver Vamos a todos estos Sí, 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 sí Todos fuera Vamos Estoy flipando Estoy Venga, a tomar por saco Vamos Estoy flipando con lo que tenemos aquí ahora mismo entre manos Vamos Vamos Increíble Increíble lo que hay aquí ahora mismo Es de verdad Saquea la caja de Yo saquea lo que quieras Bajamos un momento Increíble Increíble Abrimos A ver qué hay aquí Ostras, no A ver, ojo Que me queden aquí todos ¿Qué estoy haciendo? ¡Son bombas! ¡Huye! Vaya, vale Esto no era mi intención Os lo digo de verdad Vale Ojo No, 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 no Acabe por una bomba aquí Vale, a ver qué hay aquí Dime que puedo entrar Dime que puedo coger el exotraje Oye, oye Oye No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Pero que haces Tengo en ese traje de verdad Me cago Vamos Ah, que no tengo armas ahora Hacha militar Hacha militar Que no tengo armas, digo Que no tengo armas Me cago Pum Pum Estoy flipando A tomar por saco Está flipado todo el mundo Ojo que se viene aquí la miniatura Es que no sé, es que tantas posibles miniaturas chicos Que Lanzallamas, creo que me pega más Lanzallamas Con mi nuevo coche Vamos Ostras Ostras Es flipante esto De verdad es flipante Lo que me acabas de educar Pues vámonos ¿Qué le eches? ¿Se me ha roto el arma o qué? Ah, para subirme aquí Lo pierdo, ¿no? ¿Quién quiere un extraje pudiendo tener? ¡Vamos! Ostras, ¿cuántos han muerto aquí? Es flipante Es que es flipante Lo que estoy matando ahora mismo Es que no es normal Nivel 17 ya Ostras Vamos Claro, otro punto de habilidad Está claro Y más ¿Qué voy a ganar? Vamos Oh no, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que he desbloqueado el especial ¿Me acabo de meter aquí sin querer? ¿Pero esos son malos? No son Eh, acabo de flipar con la habilidad especial de este coche, de verdad ¡Wow! Quiero otra vez Lo quiero otra vez ¿Vale? Por favor, por favor Tengo que conseguirlo antes de que se me destruya el coche ¿Vamos? Mejor déjame disparar, déjame disparar Se viene, se viene, chicos Se viene Se viene Se viene ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ostras, 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 ostras ¡Doscientos cincuenta muertos, trescientos zombies! ¡Wow! ¡Queremos más, queremos más! ¡Pum! Todos fuera Ostras, que hay más por aquí No, se me ha reiniciado la racha de golpes ¿Por qué? Ostras, ostras Una vez más, por favor Una vez más Por favor, una vez más Una vez más ¡Wow, wow, wow, chicos! ¡Wow! Vale, vale, vale Venimos para aquí Vamos Vamos Hay explosiones Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen Ahí está, es el momento Ya lo puedo activar Es el momento, es el momento Sin duda es el momento ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Wow! 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 ¡De verdad, eh! ¡Vaya locura! Vamos a ir a donde nos mandan Porque es que esto ha sido Aquí el juego ha dicho Mira, mira Esto es el centro comercial Era, vamos ¡Pan comido! Ahora esto Esto ya son palabras mayores Vamos a bajarnos aquí Porque estamos Todos locos Vamos a reunirnos A ver, Paula, ¿qué quieres, chica? Porque Vamos Me encanta que además Tampoco hay ya prácticamente Pantallas de carga, ¿sabes? Oh, un placer, Paula Sergi ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, chicos! A los chicos del ayuntamiento De no sé quién Pues vamos a matar unos cuantos más enemigos Creo yo Va a ser nuestro objetivo Y lo vamos a dejar aquí Porque estoy alucinando De verdad, eh Vaya locura De momento de episodio Que yo he dicho No puede ser, ¿sabes? Es decir No puede ser Tengo aquí el mazo explosivo Que es que el pobre Ni le he utilizado Tenía aquí de todo Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! Eh, no sé qué hace El ataque especial de eso De verdad Ah, vale No me he dejado utilizar No hay ataque especial Es que es una locura Esto, de verdad Mirad, mirad ¡Pum! 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 ¡Ostras! Me agarran Me agarran por la espada también Me siguen falando, eh Es como que tienes Una arma superpoderosa Y de repente llega alguien Y hace ¡Plo! Dispara Y ya como que ¿Sabes? Como que matas al triple De lo que habías matado anteriormente Venga, vamos La cantidad de tiendas Y de cosas que habrá por aquí, eh Ojo, ojo ¿Me coge? ¿Pero qué crees? ¿Veis? Casi me hubiese matado Si no tuviese La expansión de De la vida Pero como la tengo Y ya me curo un montón Cada vez que como Y tengo además Tres para llevar de comida Pues es mejor Aquí tenemos más Dos ponetes de este Guay, tío Qué guay Muy guay, eh La verdad es que el juego No decepciona Es decir, no creo que nadie espere Ni más Ni menos Bueno, menos sí que puede ser Pero Como está tan de capa caída La consola Xbox Que nadie utiliza Pues como que este juego Pasa desapercibido Y ostras, tío Es que es una locura De verdad Vamos Vamos Ostras, de verdad Qué guay Muy guay, eh De verdad os lo digo Que muy, muy guay Aquí está mi coche Que bueno, vamos a utilizarlo un rato Espero que se lo merece De verdad Ostras Ostras Uy, un saltito Un saltito Un saltito Si bien el saltito Pues nada Pues lo hemos perdido El saltito Aunque he perdido un poco de vida Vale Seguimos por aquí Estimiendo que aquí de izquierda Puede haber zombis Yo creo que nos hemos ganado una más, ¿no? Despeja el refugio Recomendezas disponibles Vamos Ostras No sé qué está pasando Pero aquí ha habido una explosión Y he perdido bastante Vamos Dispara Vamos Ostras Ha petado Ha petado Salimos 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 Que eso va a flotar Ostras Ya ves que si va a flotar, ¿no? 3, 2, 1 Me contará Me contará cómo bajas a mí Pum Si me ha contado Creo, sí Ostras Soy yo o venía Eran super zombis Eso Venían super zombis Creo, ¿eh? Vamos Vamos Pum Ostras Es que se nota, ¿eh? Si le estoy pillando yo o no Venga, sorpresita Increíble Increíble De verdad Uy Un sitio navideño Como se nota que es navidad Mira que contento está este muñeco Estoy haciendo que bien Es navidad Vaya, vaya, vaya la navidad Vaya, vaya Dime que aquí me puedo montar Es que este juego lo tiene todo Es que lo tiene todo el juego Es que es eso Solo que luego podrás combinar una moto de nieve Con cualquier otra cosa Y esto ya sería la repera Vamos, vamos Ostras, que zombis, ¿no? Vámonos 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 Increíble Increíble De verdad Bueno, chicos Espero que íbamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado el episodio de hoy Creo que ha quedado bastante guay, la verdad Así que nada Aquí me despido Como os digo Si por este vídeo os agradecería un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y... Adiós